Entonces, ya les comento más o menos cómo va a ser la dinámica de la actividad. Claramente lo único que ustedes necesitaban era observar la película, verla y preparar como las respuestas de las preguntas que les mostré en la clase anterior. No había necesidad de que las copiaran, simplemente con que ustedes participen es suficiente. ¿Listo? Chicos, nuevamente buenos días para todos, para los que llegaron desde el principio o para los que llegaron hace poco. Espero estén muy bien y pues hayan descansado mucho el fin de semana. Entonces, bueno, como les comentaba, prácticamente yo no los voy a llamar por lista. La persona que quiera participar simplemente puede activar su micrófono y puede empezar a participar. ¿Listo? Ya saben que pues los chicos que claramente no hablen, pues no tendrían como tal nota. Y la nota se da de acuerdo a lo que ustedes digan. ¿Listo? A las respuestas que ustedes tengan sobre las preguntas. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Les comentaba, acabé de revisar, bueno, acabé no. Revisé el correo electrónico y por ahora solo tengo dos cuentos o bueno, dos actividades de las que ustedes tenían que entregar para el día de hoy. Por ahora tengo el de John y tengo el de Valentín. ¿Listo? Recuerden que prácticamente tienen hoy hasta, bueno, toda la tarde y toda la noche para que lo envíen. Ya el día de mañana no reciba absolutamente nada. ¿Julian? Yo se lo envié el jueves de la semana pasada. Sí, sí, ya lo tengo. Listo. Entonces, tengo apenas esos tres. Listo. John, Valentina y Julián. De resto, no tengo ningún otro trabajo. Entonces, por favor. Los que no lo enviaron, recuerden que tienen plaza hasta hoy. O sea, ya mañana no se recibe absolutamente nada. ¿Listo? ¿Profe, plazo de qué? ¿Perdón? Hoy. Ya mañana no se recibe nada. ¿Listo? ¿Pero de qué? De entregar el planeador del cuento que ustedes van a realizar. Ah, ok. Lo quise, no. Queda como un cuestionario. ¿Un cuestionario, sí? Algo así, que era un cuadro donde ustedes tenían que escribir la temática, el ambiente, los personajes. Bueno, todo relacionado con el cuento. ¿Listo? Por ahora no les puedo decir claramente cómo les fue, sino hay que esperar un momentico a que yo lo revise, los corrijan y les va a llegar la respuesta a sus correos electrónicos. ¿Listo? Pero por ahora tenerme un poquito de paciencia, que yo soy demorada en corregir esos textos. ¿Listo? Pero lo importante es que sean cumplidos y lo entreguen a ti. Entonces, bueno, esta actividad, lo ideal sería, o bueno, hubiera sido que se hubiera terminado la semana pasada, muy claramente, pues, por lo que tuvimos festivo. No la completamos, pero de igual manera, pues, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, claramente el día de hoy vamos a hacer un sueño por sobre la película Amor por Contrato. Entonces, lo ideal sería que ustedes participaran, dieran sus puntos de vista y claramente, pues, aquí todo es válido. ¿Listo? Si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que dicen sus compañeros, no hay que atacarlo, sino simplemente dar su punto de vista y decir que no opina lo mismo. ¿Listo? Pero de una manera muy respetuosa, por así decirlo. ¿Alguien me quiere ayudar con el argumento de la película? ¿Más o menos de qué se trataba? ¿El resumen? Sí, el argumento es como el resumen de la película. La película trata sobre una familia, que es una familia falsa en sí, está conformada por personas que se conocen en el trabajo. La función de cada uno es como aparentar que son una familia muy unida, muy divertida, extrovertida, y van influyendo a sus vecinos y a las personas de su comunidad, trabajo y colegio, a comprar ciertas cosas. Ejemplo, digamos, las personas que iban al colegio, uno de los chicos llevaba como consolas de videojuegos y decía, ah, esta es la última consola, pitos y flautas, entonces los convenciaba de comprarlas. Creo que cada cierto tiempo iba como la jefa de ellos a decirles quién vendía más. Entonces, el papá, entre comillas, fue el que vendió menos y la jefa estaba diciendo que le iba a despedir, pero pues la esposa falsa le dijo que no, que le diera tiempo, que ella le iba a ayudar a él. Entonces, poco a poco se fue fortaleciendo la relación entre ellos dos hasta que se fueron enamorando. Y también creo que el hijo mayor, digamoslo así, organizó una fiesta pues para tener más ventas, pero terminó vendiéndole pues alcohol a menores de edad. Una de las chicas con las que ya hablaba terminó un accidente y creo que algo sucedió que después de todos los conflictos que hubieron, el papá del falso, como tenía las últimas cosas que estaban vendiendo así súper caras y eso, terminó haciendo sentir mal al vecino porque el vecino pues también quería como tener las mismas cosas que él para poder hacer sentir bien a su mujer. Y al final pues entonces el tipo pues no aguantó más y se suicidó el vecino. Se ahogó en la piscina, se amarró con uno de los productos que había comprado y se tiró a la piscina. Y cuando lo sacaron de la piscina y toda la vaina, él reveló pues que la familia era falsa, que nunca habían sido nada, lo único que estaban haciendo era mentirles y convencerlos de comprar productos. Después de eso, la jefa lo despidió a él y le dio como una última oportunidad de ir a otro vecindario y de volver a repetir todo, pero bien, porque él había mejorado mucho sus ventas. En una nueva familia, ¿verdad? Ajá, y entonces él decidió no seguir con eso y renunció. Y ya cuando pues la familia falsa otra vez estaba en otro vecindario, pero ya no con el mismo papá sino con otro tipo, bueno, el tipo se fue pues a ver a la, entre comillas, familia y se reunió otra vez con la esposa de Mentiras y estaban ahí hablando que se habían enamorado y después creo que se fueron ellos dos juntos, la verdad no me acuerdo muy bien del final. Ok, muy bien Javier, excelente. Un argumento muy completo, claramente lo que hacía esta familia era promocionar productos, ¿no? La mayoría de estos productos eran, bueno, provenían o eran de tipo tecnológico, ¿cierto? Pero entonces es muy interesante porque yo creo que esto no se aleja mucho de la realidad. Yo creo que hay muchas familias que de pronto son así, hasta muchas veces no son de mentira, sino claramente los contratan para promocionar este tipo de productos, ¿verdad? Pero al final, digamos que también la película nos muestra lo que hay detrás de estas situaciones, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que lo importante es que ustedes analicen y miren qué es lo que está pasando con el consumismo. En realidad, el consumo excesivo es bueno para nosotros, no es bueno y pues también en qué medida, ¿no? Entonces, gracias Javier, la verdad que un resumen muy completo, ¿listo? Bueno, entonces, tenemos la primera pregunta, claramente, la sociedad actual en la que vivimos hoy en día será una sociedad de consumo, ¿ustedes qué dicen que sí, que no? ¿Y por qué? ¿Puedo responder? Claro, pueden activar el micrófono y hablar. Sí, y demasiado, porque ahora pues la sociedad, bueno, las personas que tienen los recursos suficientes siempre tratan de tener lo mejor y consumir lo que sacan en el mercado, lo primero que sacan en el mercado. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo en cuarentena, con eso del día sin IVA, podemos ver que hay familias que supone que estamos en una época de crisis y se van a exponerse allá a los mercados a comprar cosas de tecnología, o sea, cosas que realmente no necesitan y no son importantes que tampoco van a ayudar a la familia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Quiero opinar algo diferente. ¿Creen que no es una sociedad de consumo? No, pues es la verdad. O sea, las familias así que tienen como los recursos para poder comprar ese tipo de cosas, tienen como la avaricia, la ambición de obtenerlo. ¿Y qué pasa con los que no? Pues yo digo que la gente que no tiene casi como dinero, pues no aspira a nada. O sea, digamos, hay gente que aspira a terminar el colegio y a trabajar de una vez. En cambio, la gente rica, pues, en estudiar y en estudiar y como tienen los recursos, pues les va a ir mejor. Sí, o sea, la gente es pobre, por así decirlo. Prefiere adaptarse con lo que tiene que querer conseguir más y más y más. Ok, entonces, digamos que ustedes están diciendo que los estratos altos claramente aspiran un poco más, pero los estratos un poco bajos ya son algo conformistas. Entonces, se quedan con lo que tienen y lo aprecian. Pues de por sí, la gente de estratos altos ya sabe que tiene un futuro planeado, o sea, ya lo tiene... O asegurado. Asegurado, ya lo tiene asegurado. No necesariamente tiene que estudiar y terminar su estudio para trabajar, sino que sabe que la herencia de su familia le va a quedar ahí. ¿Y qué pasa con los estratos bajos? Y tienen que luchar por lo que quieren. Pero creo que no necesariamente, o sea, no necesariamente tienen que ser, bueno, destrato bajo para conformarse con lo que tienen, porque es que hay personas que son destrato bajo y no se conforman con lo que tienen, sino que aspiran a más y pues tratando de cometer cosas peores, haciendo cosas malas. Ok, digamos que muchas veces sí. Hay personas que son conformistas, ¿cierto? Muchas, y de hecho yo creo que no solo en los estratos bajos, yo creo que también en los estratos altos. El hecho de que ustedes digan, oh, bueno, como decía Daniela, que un chico que tiene dinero claramente no trabaja y no estudia porque tiene todo asegurado, ¿cierto? Eso es una persona conformista también. Entonces, claramente sí se puede evidenciar en estratos altos, en estratos bajos, pero digamos que afectan muchas cosas, afectan el tema de la educación, claramente ustedes saben que cuando se habla de estratos bajos, de pronto la calidad de la educación no es la misma, ¿cierto? De un estrato más alto, pero al igual, ¿se consume o no se consume? Sí, se consume mucho. ¿Y ustedes creen que eso es necesario, es una necesidad del ser humano? No. Pues necesariamente no. O sea, no, es como una costumbre, es como algo que los caracteriza. Simplemente lo hacen por avaricia. ¿Cuál podría ser el consumo que es necesario? ¿Qué es una necesidad? El dinero. Tener dinero, ok. ¿Qué más? ¿Cómo la comida? ¿Ustedes creen que comer es una necesidad? Sí, señora. Obvio. Ajá. ¿Qué más es necesario? La comida. ¿Qué más? La ropa. Ok. ¿Y el vestuario? El techo donde dormir. Ajá. Hay cosas. Profe, claramente, lo más necesario es el dinero, porque sin dinero no hay comida, no hay techo, no hay ropa. Sí, señora. Bueno, prácticamente no hay nada. Lo más importante es la familia. Ja, ja. Bueno, sí, eso dice mucha gente. Pero bueno, yo creo que es verdad lo que dice Daniela. Claramente, si tú no tienes dinero, no puedes comer, no puedes tener un techo, no puedes tener vestuario. Bueno, sí, podría hacer. Entonces, estas son las cosas que son necesarias, chicos. Claramente, hay cosas que definitivamente no lo son, como ustedes lo vieron en la película, ¿listo? ¿Hasta aquí? Entonces, ¿todos están de acuerdo con que la sociedad actual es consumista o alguien opina diferente y dice que no? Digo que sí. ¿Alguien dice que no? Yo también opino que sí. Yo también. ¿Qué, qué, qué? ¿Verdad? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Estaba confirmando que si la sociedad actual es consumista y la mayoría me dijeron que sí, ¿listo? Aquí nos aparece algo muy, muy bueno de analizar en cuál es. ¿Ustedes creen que absolutamente todas, todas, todas las personas son consumistas o todos los niños de una comunidad? No. Uno, bueno, sí, también. Porque, no, yo creo que sí, porque, pues, ahorita como estamos en una sociedad, pues, más desarrollada en la tecnología, así todas las personas, pues, no digo, totalmente todas, porque, pues, obviamente se pueden excluir a los niños muy chiquiticos. Pero, al mínimo, hasta los abuelitos tienen que tener un celular chiquitico para poder recibir llamadas, o sea, consumen lo que, lo que, lo que venden. Y no solo eso, sino cosas que tampoco necesitan, pues, muy importantes, también consumen las personas de, de estrato alto. Y, pues, digamos, todos, todos necesitamos consumir porque la comida es lo más importante. Pero, profe, ¿nos estamos refiriendo a un consumo en general de todo o...? Por ahora nos estamos refiriendo a un consumo normal, ¿cierto? Pero, o sea, todavía no... Sí, pero me refiero en la parte de solo tecnología o comida o lo que sea en el mercado. No, digamos que cuando, cuando estamos hablando claramente de comida, de viviendas, de vestuario, es necesario, es una necesidad, ¿cierto? Entonces, el hecho de que una persona coma, de que se viste y demás, no vamos a decir que, uy, es consumista, excesivo, no. Es normal, ¿cierto? Es algo muy general. Pero hablo de, claramente, cuando nos referimos a alguien consumista, una persona que compra, por así decirlo, en exceso, que no lo necesita. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, al año me compro dos pares de zapatos y me sirve, entonces yo digo, no, yo creo que yo me puedo comprar cinco. ¿Y será que con dos no es necesario? O sea, ¿no es suficiente? No sé si me hago entender. Sí, señora, pero sí, por sí, toda la comunidad somos consumistas. Pues eso también, sí, depende. ¿En especial en la comida? Pues eso depende de la situación económica, ¿no? De las personas. O sea, de lo que puedan permitir comprar. Ajá, y en lo que trabajan, porque, por ejemplo, usted puede decir que necesitas dos, cuantos pares puede estar al año bien, pero, por ejemplo, hay personas que se la pasan medando y se usan los tenis y pitas y flautas, tienen que estar cambiando de zapato cada rato, ¿sí me entienden? Entonces, eso, pues, depende también de la situación de las personas. Pero igual el hecho de comprar, ¿tú ya estás consumiendo? Depende como del estilo de vida que se ve la persona, ¿no? Entonces, claramente hay quienes dicen como, bueno, yo no necesito tanto, pero hay otras personas que sí. Digamos, los jugadores, no sé, que entrenan de fútbol, pues, claramente ya es algo totalmente diferente, ¿cierto? Pero entonces, claramente, yo estaría de acuerdo con alguno de ustedes. El hecho de que absolutamente todos, de pronto un niño, un bebé, no, ¿cierto? Porque claramente, pues, el que adquiere las cosas y demás, pues, son sus padres. Pero yo creo que absolutamente todos, a nivel tecnológico, de hecho, a nivel de vestuario también, hay personas que consumen excesivamente y demás. Entonces, yo creo que aquí podrían salir el tema de los niños, ¿cierto? Pero de igual manera, ustedes han visto, hay niños que cuando están pequeños, tienen ese sentido de consumista. Pero eso también depende como del estilo de vida que lleven. Sí, y como los críen los papás, porque ellos son chiquiticos con unos celulares, mejor que los papás. Y piden, y piden. Son niños que quieren. Sí, y piden más. Eso es lo que me da radio, como que, confórmense con eso. Y son niños, pero al fin y al cabo depende de la manera como se críen. Y desde chiquitos se acostumbran a consumir en exceso. Está también en el alimento. Por ahí alguien lo decía. Sabemos que el alimento sí es una necesidad, pero a veces hay personas que sí consumen esto en exceso, ¿no? Como cuando empezó el tema de la pandemia y los supermercados empezaron a... Sí, los supermercados se desocuparon. Entonces, claramente, pues aquí vivimos que en el tema de la comida y demás, sí, también se consume en exceso, ¿listo? ¿Ustedes qué creen que se consume? Por necesidad. Por necesidad, por dos. ¿Solo por necesidad? O también puede ser por moda. Por lujuria. Digamos, usted ve a alguien con unos zapatos y dice, uy, no, yo también necesito ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que? Cool. Y que la sociedad me vea como alguien interesante, ¿no? Sí, viejo. Sí, igualmente ya es. A mí me gustan esos zapatos, brother. Ya es una necesidad y como una característica de día, un hábito. Ok. Porque hay cosas que sí son necesarias. Primero, porque se consume por necesidad. Por hacer parte de una comunidad, ¿por qué más? Por lujuria, dije yo, ¿no? O sea, sí, cuenta o no. ¿Lujuria o lujo? Bueno, sí. Lujo. Es más avaricia. Eso, avaricia. Por avaricia. Pero denme un ejemplo, ¿no? No necesito que ustedes ejemplifiquen todo lo que dicen. Pues las personas que quieren tener más de lo que, o sea, más de lo que tienen ya. Pero, o sea, ejemplo, sacaron un iPhone, sacaron el iPhone X, se lo compró. Se ve que se sacaron al poco tiempo el 11 y de una vez también iba a comprárselo. Eso es a lo que me refiero. No todo es culpa de la sociedad misma, sino que las redes sociales, las empresas, todo eso. La publicidad hace que, pues, incremente las ganas de consumir más. Nosotros estamos viviendo en un mundo que literalmente se representa en la película. Porque te meten en la cabeza de que si no tienes las mejores cosas, tú no eres nada en este mundo. ¿Y qué es lo importante? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo importante? Si tú tienes muchos zapatos, tienes los mejores celulares, mejor dicho, el mejor carro. ¿Qué es lo importante para uno como persona? La familia. No. Lucir bien. Dale con eso. ¿Cómo lo ve la sociedad a uno? Y sentirse bien con otro mismo, ¿cierto? Entonces, uno cree que tener un mejor celular, que teniendo lo último en tecnología, entonces uno se va a sentir completo y feliz. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Ustedes creen que el último celular que sale en el mercado se van a sentir completamente felices? Pues hay algo que tenemos que tener en cuenta es que ahorita estamos en una sociedad de cristal y ahora hay niños muy milindrosos que con 13 años de edad ya creen que tienen depresión por no tener las mejores cosas y hacen un montón de berrinches a los papás porque no les compran las cosas que ellos quieren. Por eso es culpa de los padres porque los educaron mal. Y también culpa de la sociedad porque estamos viviendo en una sociedad en la que solo se enfocaron las cosas materiales. Yo quiero, me gustaría escuchar, no sé, a Karen, a Manel, ¿qué opinan? ¿qué dicen? ¿qué no han dicho nada? Pues yo digo que, o sea, no siempre es culpa de la sociedad, eso lleva a la crianza de que los padres le brinden a uno. Bien, bueno, digamos que podría ser, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si tú, lo que estábamos viendo cuando analizamos el comercio, ¿ustedes se acuerdan? Claro, claramente fue a que nuestros papás nos hayan enseñado a vivir con lo necesario, ¿cierto? Y tú ves un comercial, un mejor disco que te incita a comprar algo que supuestamente tiene descuento y demás. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí sí, de pronto viene al punto el tema de la crianza, pero también es ese deseo que se invierta al momento de ver algo y de querer comprarlo. Entonces, ¿ustedes creen que eso va por encima de la educación, de lo que nos han enseñado desde muy pequeños? Pues, profe, como dicen por ahí, eso ya va en uno. Obviamente uno se va a antojar de lo que nos están promocionando. Me conozco personas que prefieren más las cosas materiales que a la familia. Yo prefiero un panque a mi familia. La comí ante todo. O se comía a la familia. También, pues. Harto. Estamos en el apocalipsis, todo se vale. También. Entonces. A ver, no sé. Jarin, Manuel. Ustedes por qué creen que se consume. Entonces, por necesidad, ¿cierto? Por avaricia. Yo digo que también se consume como por... ¿Por qué? Por costumbre. Ok. ¿Por qué por costumbre? ¿Me podrías dar una gente? Porque, digamos, ya la sociedad está tan acostumbrada a consumir prácticamente de todo, que ya se vuelve, digamos, algo como normal hacerlo. Así, digamos, usted no tenga los recursos, usted busca los medios para poder consumir. La manera de poder hacerlo hoy en día es muy fácil, ¿no? Porque, como decía Javier, el tema de Díaz y Díaz, yo creo que de pronto, si ustedes se han dado cuenta de esto, suele ser de pronto una mentira. Y claramente, si se trata de los productos a crédito, vas a pagar el IVA. De una u otra manera, así sea con interés, ¿cierto? Entonces, pueda que las personas de bajo recurso se digan que no tienen, pero siempre se busca como esa manera de obtener las cosas, ¿cierto? Por más de que se endeuden y demás. Ok. Listo, Manuel. Bien. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre esta pregunta? ¿Otra razón por la cual se consume? Yo creo que no. Yo creo que ya las dijeron todas. No. Olí. Ahora sí vamos con el consumo excesivo. ¿Para ustedes qué es consumir excesivamente? Lo que ya habíamos hablado. Y lo que se ve en la imagen. De consumir más de lo que se necesita. Ok, consumir más de lo que se necesita. ¿Ustedes creen que eso es bueno o es malo? Malo. 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 Porque aparte, digamos, de que consume cosas que ni siquiera va a necesitar, ni siquiera las usas, sino solamente por tenerlas de adorno. Exactamente. Sí, ¿no? ¿Para qué va a querer una tacita con forma de gato? ¿Para qué? Ay, yo. ¿De adorno? ¡Ay, sí! No, en serio, profe. Créeme que en serio la mayoría de cosas es para tenerlas ahí, para adornar la casa. Pero, por ejemplo... Sí, para ser el primero en el mercado para comprarla. Ajá, y para comprarle el niño al bebé, la ropa al bebé que la necesita porque no le hemos dado ni alimento ni ropa hace dos años. O como los peluches de juguete, profe. Sí, sí, sí. O bueno, sí, podría ser. Y yo les pongo el ejemplo del mercado. Entonces, yo compro un mercado, mejor dicho, súper grande, ¿cierto? Por ejemplo, cuando empezó esta situación y en algún momento, pues, digamos que yo no pensé en que me iba a quedar de pronto sin dinero. Y en alguna situación yo me quedé sin dinero, pero igual tenía el mercado ahí. O sea, en un momento lo compré en exceso, ¿cierto? Pero, más adelante me sirvió. ¿Por qué? Porque me quedé sin dinero, ¿cierto? Entonces, lo tenía ahí como en reserva. Entonces, ahí ustedes qué piensan. Pues, es que ese es un consumismo, pero necesario, pero que uno sabe que lo va a utilizar. En cambio, ¿uno para qué le sirven tres autos? Dos zapatos que no tiene uno de los pies, ¿para qué le sirven un año? No sé por qué tal vez, 12 años, 12 meses en el año. Y digamos, como les digo, si se está hablando de una persona que juega todos los días fútbol, de que practica, y es profesional en esto, entonces. Pero, mire, profe, tomemos un ejemplo, perdón, voy a tomar el ejemplo de uno de nuestros compañeros, no voy a mencionar el nombre sobio. Siempre iba al colegio con los mismos zapatos y eso me parece muy agradable, ¿sabe por qué? Porque no tiene que estar consumiendo y consumiendo a cada rato. Ok, sí, sí, eso está bien. Pero, ¿ustedes creen que entonces es totalmente malo? ¿No tendrá algo de bueno? Una vez, ¿la persona sabe cuidar muy bien las cosas o...? Sí, puede ser bueno. Sí, puede ser bueno, profe, dependiendo... Por lo menos, profe, como usted daba el ejemplo de la comida, usted compró en exceso comida, pero pues porque sabía que la iba a necesitar, pero no en sí, toda la comida se puede decir, porque es que hay cosas que son de comida que no hay que comprar, por lo menos postres, dulces, eso para qué lo vamos a necesitar más adelante. ¿A un antojo, mamita? Bueno, podría ser. Ok, es verdad. Entonces, ¿todos opinan que el consumo excesivo es malo, si acaso? Claro. ¿Alguien dice algo diferente? Yo creo que todo. Yo creo que muchos otros nos han inculcado en que todo en exceso es malo. Absolutamente todo. Entonces, bueno, como ustedes pueden identificar ahí en la foto, pero veámoslo más, cómo hace a los estratos más bajos. Claramente, por más de que no se tenga la necesidad, siempre se consume y es exagerado. Exagerado la manera como las personas compran, compran y compran y se endeudan cada vez más. Y a veces, ha pasado, yo he escuchado historias donde no se tiene para comer, pero tú tienes los superzapatos, tienes el supercelular, mejor dicho, y en realidad esto afecta. Ustedes vieron claramente cómo, bueno, los que se vieron la película, que prácticamente usted puede llegar hasta a suicidarse por no tener lo mismo que tiene la otra persona. Entonces, puede traer consecuencias, pueda que sí, como pueda, que hemos visto. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer el consumo excesivo? ¿Quién me dice cuáles podrían ser las consecuencias? Primero que todo, deudas y pérdida de dinero. Y quedara en quiebra. ¿Me quitó la palabra? Deudas, pérdida de dinero y quedara en quiebra. Hay más consecuencias. ¿Qué otro tipo de consecuencias pueden ustedes identificar? Pues, aparte de suicidios, depresión, depresión. Digamos, si Excel con su comida puede llegar a sufrir problemas en el corazón. ¿O alguno? No, la comida no la metas en el. Vamos a hablar de objetos. La comida es hermosa. Sí, por favor. Por parte de la comida y por parte de objetos, no sé, pues lo que es el suicidio. Exacto, exacto. Tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con algunas personas que entran en depresión, que no, o sea, ni se cortan, sino que entran en la depresión del consumo excesivo. Por la parte de la tecnología o si no es por la parte de la comida. Porque se sienten bien o comiendo cada rato o comprando cosas que no necesitan. Exacto, porque por sí la mayoría de las personas, las que tienen el consumo excesivo, es porque se llenan con cosas materiales. Y como habían dicho ustedes anteriormente, porque se sienten bien al tener demasiadas cosas y estar al tanto de la moda, así. O sea, les gusta que la gente los observe más que otras personas, también. Sí, y si no los miran, pues se sienten mal y van y compran otra cosa para sentirse mejor. Les gusta sentirse admirados. Ok. Pero entonces, ¿ustedes creen que todas las consecuencias que trae el consumo excesivo son malas? ¿Todas? Pues sí, porque ¿qué trae bueno comprar en exceso? Si lo afecta a uno mismo y a otras personas. Lo revendemos. ¿Siempre afecta de mala manera? ¿Siempre? No. ¿En qué partes no, en qué situaciones no puede afectar de mala manera? ¿Cómo así? Todas las consecuencias son malas. Todo lo que ustedes han logrado claramente es malo. Absolutamente todo. ¿Cierto? No trae nada bueno. Nada. ¿Una lección? Ah, sí, yo conozco a alguien. Pero lección, ¿por qué? Por ejemplo, digamos, Javier se compró 12 pares de zapatos porque estaban a la moda. Entonces resulta que se le olvidó pagar arriendo y recibos. Y ahí como que cae en cuenta de que no debió haber comprado esa cantidad de zapatos. Y debió haberse preocupado primero que todo por sus deudas. Es como, digamos, cometió el error de llenarse solamente de zapatos y aprendió la lección. Algunas personas lo toman así. Podrían ser, digamos, como una enseñanza para la próxima volver a pensar lo más de dónde es el sentido de comprar todo esto. ¿Qué otra consecuencia? ¿Qué otra consecuencia buena puede caer? ¿Hay mal, chicos? Estoy triste. No pagué la rienda. No, eso no es bueno. No, eso no es bueno. Bueno, usted dijo que habían muchas... Chicos, por favor. Sí, ya. Vuelven y se conectan con el diablo. ¿Listo? Bueno, por favor. Vuelven y se conectan con el diablo. Vuelven y se conectan con el diablo. Vuelven y se conectan con el diablo.